Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Udave, narradora y ensayista, y estoy muy contenta de estar aquí para iniciar un diálogo con la gran Silvia Lemus. Cecilia Udave es una escritora joven mexicana de Guadalajara, y hoy vamos a hablar de su más reciente novela, El verano de la serpiente. Cecilia Udave, tu última novela, El verano de la serpiente, está basada en una familia de tres hijas, de un padre talentoso, pero de carácter débil, que contrasta con la madre, que es una periodista de gran personalidad, fuerte, enérgica, ejemplo de la época. Y también aparecen familiares y vecinos, amigos, que cada uno tiene su propia historia, independientes de alguna manera, pero sutilmente parecidos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por invitarme al programa y para hablar de mi última novela, El verano de la serpiente, efectivamente, como mencionas, es una novela que se desarrolla además en el siglo pasado, 1977, en un verano húmedo y escamoso, en la ciudad de Guadalajara, en la colonia moderna, que es una colonia muy emblemática también para todos los zapatíos, y que en aquel tiempo estaba todavía en apogeo. Bueno, yo debo confesar que toda la ambientación de la novela la tomé de mis años de niñez en la calle de Francia, en la colonia moderna, y efectivamente son casonas muy grandes, todavía en esa calle se conservan casi todas las casas de esa época, y tenía una vecina, que era Mónica, que era casi hermana de Mari Carmen y de Ana, porque siempre estaban, pues vamos a decir, juntas en la novela, pero yo tenía una vecina que sí tenía una boa de verdad, porque en ese tiempo eran las que exterminaban a los roedores, porque eran tan grandes las casas y eran tan grandes los roedores, que se pusieron de moda. Entonces, a partir de ahí yo dije, algún día voy a escribir algo sobre la boa que tenía mi vecina, y de ahí salieron, empecé a hacer una serie de anotaciones, anotando aquí y allá, y recuperando sobre todo esa ambientación de los años 70, que fueron fundamentales, porque después los 80 cambian radicalmente. Los años 70 fueron los años del milagro mexicano, donde pensábamos que íbamos a trascender más allá de todas estas problemáticas que siempre han estado en México, pero que después llega a los años 80, con todos estos problemas de violencia, y que se vino, se derrumbó un poco abajo, se vino un poco abajo. Ahora, el tema de familiar me encanta, Silvia, es un tema que ha estado siempre presente en toda mi obra, y que esta es la segunda novela que escribo con el tema familiar. Pero aquí quería que el verano de la serpiente llegara a los lectores, no solamente con el tema de la familia, porque cada novela, aunque aparece la familia, hay un motivo distinto, y el motivo del verano de la serpiente es la crueldad. Como todos los personajes, niños, jóvenes, adultos, destacados, o en las sombras, ejercen de alguna u otra manera cierto grado de crueldad a los otros. Y ese grado de crueldad genera violencia. Y como has visto en la novela, hay una serie de relaciones intrafamiliares, pero también que salen hacia afuera. Cada uno de ellos, de nosotros, tenemos nuestra vida. Estamos solos, aislados del resto, del resto del mundo. Sin embargo, estamos también entrelazados. Tú tejes un tejido discreto entre cada uno de estos personajes. Sí, está Mari Carmen y Ana, que son las hermanas, pero la figura de Mónica es importante porque es la dueña de la boa. Entonces, esta boa se vuelve significativa. Y muchas veces me preguntan, ¿por qué la boa? ¿Por qué la boa se vuelve tan importante igual que la fantasma? Bueno, pues porque yo quería, como ves, que en cada uno de estos capítulos de la novela, de pronto va cambiando también el narrador. En la novela están los tres narradores posibles, primera, segunda y tercera persona en singular y en plural. Entonces, el lector de pronto empieza a decir, ¿qué estoy leyendo? La novela demanda a un lector muy activo para descubrir todas esas sutilezas que mencionas y que están ahí y que a cada capítulo el lector vaya cambiando de piel, porque va cambiando el narrador y porque va cambiando el personaje, como bien lo señalas. Y se vuelven tan familiares de esa familia como nuestros. Al final de cada capítulo, uno se queda reflexionando sobre qué está pasando. Y lo haces con profundidad porque, aunque son personajes a veces ligeros, diríamos, tienen unas vidas profundas. El padre, por ejemplo. Me gustaría que hables de la relación del padre con la madre que no tiene nombre. Lo que sucede es que cuando uno va leyendo la novela ya no importa ni siquiera cómo se llaman, sino todo lo que representan. El padre se llama Esteban y la madre se llama Sonia. Sonia, pero de alguna manera no importa porque son como representativos de una familia típica en esos años que está enfrentando una serie de dificultades. Para quien no ha leído la novela no voy a dar ningún tipo de spoiler, pero que tiene que ver con que se definen más por lo que hacen. Hay que recordar que el padre de Maricarmen, este padre tan poderoso en la novela, porque es el corazón de la novela ese capítulo, este padre que se va volviendo gris, que se diluye, que es traductor, pero que termina traduciendo manuales de uso y que ha visto muertas todas sus ilusiones porque en realidad también quiere ser escritor. Y todo esto lo van absorbiendo y lo están viendo sus hijas. Y ven también la relación del padre y de la madre en esta complicidad cuando se descubren varios enigmas porque la novela tiene varios secretos y varios enigmas. Siempre dicen, es difícil, me encanta por eso la sutileza que tienes, porque no podemos decir mucho de la novela porque entonces el lector anticiparía todas las sorpresas que le esperan capítulo a capítulo y cómo se van llenando esos vacíos que de pronto el lector dice, pero ¿qué está pasando ahí? ¿Y por qué? No recuerdo sus nombres. ¿Y por qué es más importante que sea un traductor? ¿Y por qué es más importante que la esposa sea una periodista y que esté tratando todos estos problemas terribles que hay en el mundo? Porque después todo se va a volver cada vez más íntimo, más íntimo, más íntimo. Cuando hablas del padre, va en una ligera decadencia poco a poco y de pronto una de las hijas le dice, cuando él ha vuelto a encontrar un empleo, le dice, bueno, ¿y vas a escribir un libro? Dice, no, yo simplemente escribo folletos de máquinas y como que la hija se queda un poco desconcertada, ¿verdad? ¿Cómo yo creí que ibas a escribir un libro? Sí, yo supongo que debe suceder mucho eso, sobre todo en familias, como decimos, como somos, familias de a pie. Lo que sucede es que antes, y eso yo lo vi en mi familia, que uno, por ejemplo, mis padres, mi padre que además también murió muy joven, muy joven de 55 años, y de alguna forma él estudió una carrera que no quiso estudiar, pero antes decían, si a tu tío le fue muy bien siendo contador, tienes que ser contador, o si hay un abogado famoso, tú tienes que ser un abogado famoso dentro de la familia, entonces estaban estas generaciones a las que perteneció mi padre, nacidos en los cuarentas, estaban de pronto condenados a seguir ciertas tendencias familiares, sacrificando incluso sus intereses personales, y es algo lo que le pasa también a Esteban, que continuó con esta tradición, vamos a decir, de familiar, no, porque finalmente se va a Estados Unidos a estudiar una maestría en traducción, y él quiere regresar y traducir poesía, y hacer otro tipo de cuestiones, pero finalmente esta sociedad tan terrible, la que vivimos, tan capitalista, tan de sujetos, de rendimiento, nos obligan de pronto a matar nuestros sueños y a dedicarnos a otras cosas, y ahí es el primer, vamos a decir, el primer desencanto de este personaje, que también después cambia de piel en la novela, ¿y por qué cambia de piel? Porque cuando le sucede algo, muy fuerte, que tampoco vamos a decir, se convierte en una sombra, y entonces es una sombra, como después también sabremos quién es la fantasma, como después sabemos que esta serpiente está zigzagueando todo el tiempo ahí, y está haciendo que cambies, quieras o no, de piel. ¿Y por qué la llaman en un momento, la niña serpiente, y la comparas con las serpientes niñas de los circos? ¿Cómo es eso? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Lo viviste alguna vez? Sí, sí, claro, yo creo que, y algunos de los lectores y lectoras que han leído el libro, recuerdan también, si generacionalmente estamos próximos, esos circos, esas carpas que iban en estas ferias ambulantes, a las parroquias de las colonias, y llevaban siempre o a la niña serpiente, o a la niña cocodrilo, o a la niña tarántula, etcétera, ¿no? A mí me tocó ver la niña serpiente, la muchacha serpiente, y yo recuerdo vívidamente ese momento, y lo que más me llamó la atención y que recupero en la novela, tiene que ver con la idea de que siempre es la mujer la que se transforma en un ente rastrero, generalmente es algo que se arrastra, y que está siempre asociada a lo negativo, a lo libidinoso, a la maldad, y simplemente porque crecen, y porque empiezan a ver otras cosas, y porque quieren desear. Desear para las mujeres era, y es muy malo, y entonces se convierten, o se animalizan, o se vuelven seres insólitos, pero siempre degradados, y eso me hizo mucho ruido desde aquella vez, y ahora en el verano de la serpiente lo pude explotar, porque ella dice, niñas, cuidado, no dice a los niños, sino siempre a las niñas, cuidado, porque no vayan a acabar como yo, porque desobedecí, porque me porté mal, entonces este imaginario que crece constantemente entre nosotras, pues nos orilla de pronto, a tener una serie de perspectivas distintas de la vida, ahora ya sabemos que las nuevas generaciones están mucho más libres, pero no deja, no deja de existir ahí ese miedo a caer en la tentación social, de hacer algo que no está permitido, y poderse convertir en alguna de estas alimañas terribles, que nadie puede soportar. Que se convierten en leyendas, porque la niña serpiente, o la niña cocodrilo, es degradante para la mujer. Claro, es una animalización constante, de la que hemos sido presas a lo largo de la historia, de la humanidad, siempre asociadas no a animales benéficos, sino animales terribles, hay que recordar, arpías, o brujas, y que simplemente son, como en el caso también de la serpiente que comentabas, pues aquí le doy otras connotaciones distintas, tanto estos seres amenazantes, como resulta el fantasma, o como resulta la serpiente, finalmente en la novela, adquieren connotaciones mucho más positivas, porque son seres liberadores, que retoman, de hecho la serpiente, su connotación primera es la sabiduría, pero ha sido degradada por las religiones, o por ciertos contextos sociales, en diferentes culturas, como un ente maligno y diabólico, y el fantasma finalmente es un eco de todo aquello que nosotros fuimos, o quisimos ser, como lo señalo ahí, y están ahí recuperando, que esto me encanta, porque es muy propio de la literatura mexicana del siglo XX, pero que también recuperamos nosotros, esta necesidad de recobrar en el pasado, una validación en el presente, que esto ya pienso en muchos autores, bueno, entre ellos, Carlos Fuentes, con Aura, por ejemplo, donde se recupera ese pasado para resignificar, y que tiene que ver con la cuestión de la bruja, del Aura, de todo esto que se imanta, pero que va a recuperar, de alguna u otra manera, el lugar que le corresponde a la masculinidad, no solamente en el pasado, sino también en el presente, y esto es algo que sigue todavía en la literatura, incluso del siglo XXI, con algunos matices, lo que sucede es que ahora nosotros estamos tratando desde una perspectiva distinta, de la insólita, por ejemplo, o desde la perspectiva de la escritura de mujeres, darle otro sentido, otra vuelta de tuerca, ahora nosotras también nos representamos dentro de este universo, y damos la nota. Cecilia, Cecilia Eudave, entre las mismas mujeres, usan, sí, motes, malos, animales, por ejemplo, entre mujeres, se dicen, esta es una zorra, y tú sabes a lo que se están refiriendo, y yo no la he oído tanto en los hombres, quizás no he tenido la ocasión de, en una película, que alguien le diga a una mujer, eres una zorra, estoy segura de que también, pero entre las propias mujeres, utilizan ese insulto. Claro, porque de alguna manera, nosotros entramos en esta dinámica discursiva patriarcal, donde nos han enseñado a ver a las otras como enemigas, como rivales, como competencia, como diferentes, cuando todas somos de alguna u otra manera iguales, y la manera de degradar es a partir de la animalización también, porque es algo aprendido, no es algo que lo hacemos de manera, ni siquiera a veces, es que es una zorra, dependiendo del contexto, incluso zorra puede ser astuta, pero también puede ser una persona que es proclive a hacer ciertas cosas de no muy buena, de no muy buena reputación, vamos a decir, o de muy buena reputación, o ya anda viboreando, quiere decir que está hablando mal de alguien, entonces, o es una arpía, o cuando también, algo que me sorprendió muchísimo en el diccionario de la Real Academia Española, y que también creo que en México se adoptó, la palabra fácil, y una de las acepciones de fácil es, mujer ligera proclive al sexo, o algo así. Ligera de cascos. Ligera de cascos también. Como caballo. Ligera de cascos como los caballos, y así podemos encontrar, Silvia, muchísimas, muchísimas relaciones que hay, pero ¿qué pasa en una novela como el verano de la serpiente? Donde se resignifican todas estas cosas, donde la muchacha serpiente, además da un presagio, y se recupera esta otra mujer, esta otra fémina, vamos a decir, que es la pitoniza, que es la que le va a entregar a otra mujer un secreto, que tiene que descubrir en ese verano, para crecer, para madurar, y entonces se van tejiendo otras cosas, y ¿qué pasa cuando la serpiente es un ser que está completamente aislado de su contexto real, y que lo único que hace es responder a su naturaleza? Nos damos cuenta que la naturaleza humana es la única cruel, porque los animales no son crueles, proceden de acuerdo a su naturaleza, si tienen hambre, matan, si no tienen hambre, no matan, no están creando conflictos hacia el interior de su manada, sino están estableciendo el poder, y también por eso hay muchos otros animales, como en el caso del tío Carlos, que se dedica a la biología, y que está explicando cómo le mataron también todos estos sueños posibles, porque él cree que hay algo más importante que la reproducción, que en un encuentro amoroso puede ser mucho más efectivo, que en un encuentro meramente de apareamiento, y empieza a hablar de todas estas especies, entonces toda esta animalidad que podemos encontrar en el verano de la serpiente, tiene una dirección distinta, mucho más positiva, mucho más lejana de esta condición humana, que en realidad pareciera ser mucho más destructiva que lo animal, y que nosotros hemos construido todo un bestiario a imagen y semejanza, y que después no nos queremos hacer responsable de él. Muy bien, lo explicas, ¿no? Y lo leemos. En nuestra vida estamos solos, en realidad, y no vemos más allá de nuestra casa, nuestras cuatro paredes, y es un engaño, porque en realidad la red que tú has hecho con este vecindario, que no es un vecindario, no es una vecindad, vamos, es gente que vive muy bien, pero que pueden tener malas conductas con el vecindario. Y de Lola, háblame de Lola. Bueno, Lola viene a ser un personaje que es la novia de Carlos, que viene a representar a las nuevas generaciones. Es decir, esta mujer que sí logra triunfar dentro del ámbito de la biología, que va a hacer investigación, que está comprometida con una causa, igual que la madre de las niñas, ¿no? Todas las mujeres, quise que en esta novela, como en toda mi obra, fueran como el principio de un nuevo encuentro con la figura misma de la mujer social, que de pronto se asuman como personas que pueden romper con ciertos estereotipos e ir más allá, pero que no pierden tampoco su lugar dentro de la misma familia y que se vuelven solidarias, ¿no? Entonces, Lola viene a ser como este resorte que establece una dirección también importante para las niñas, porque es referente, ¿no? De, ay, ojalá estuviera aquí Lola para que nos hablara de las serpientes, ojalá que estuviera Lola para que nos dijera de esto. Y tienen al tío Carlos, ¿verdad? Que está ahí, pero que tiene otra direccionalidad, como dices. Todos los personajes masculinos aquí están más preocupados en qué son ellos mismos. Hay una especie de egoísmo masculino en la novela, donde todos los personajes están pensando en sí mismos. Carlos piensa en sí mismo. El padre también está ensimismado. Digamos que están ensimismados. El capi está ensimismado, ¿no? Que es el que recoge la basura. El padre de Matías está ensimismado y no ve la problemática de sus hijos también dentro de su casa y todo lo terrible que se puede gestar después. Mientras que ellas están en expansión, salen al mundo, quieren conocer, quieren probar cosas, quieren mostrarse. Y en ese mostrarse y en esa curiosidad también pasan cosas terribles, como dices, ¿no? Pensamos que porque vivimos en familias acomodadas o que estamos en una colonia decente donde no pueden pasar cosas terribles, puertas adentro, no va a pasar nada. Y pasan muchas cosas, que tampoco podemos decir para animar al lectora que no ha leído la novela, que lo lea, pero como tú dices, ¿no? Y con estas preguntas sutiles también, porque en la novela no podemos decir más. No podemos decir más porque estropeamos el efecto lector y el gusto lector por ir descubriendo poco a poco cómo todo se va engranando hasta que el final cobra significado. Muchas gracias, Cecilia Eudave. Ha sido una muy satisfactoria conversación contigo. Hasta pronto en tu próximo libro, tu próxima novela. Muchísimas gracias, Silvia. Fue un placer y espero que nos encontremos por los pasillos de la FIL o en algún evento, tú siempre tan activa, y agradecer el espacio y tu lectura hacia el verano de la serpiente. Muchas gracias. Con Cecilia Eudave, escritora de Guadalajara, de donde era mi madre, Silvia Lemus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!